Coim se prepara ya para vivir su tradicional fiesta del deporte. La 51ª edición de la Vuelta a Pedestres se va a celebrar el próximo 29 de marzo con una participación estimada de 5.000 personas. Las carreras competitivas para menores van a comenzar a las 10 de la mañana y posteriormente, sobre las 11 y media, está previsto que comience la competición de adultos de 10 kilómetros. Por último, será el recorrido participativo de 2,7 kilómetros. Es uno de los eventos más importantes que realizamos a lo largo de todo el año por muchos motivos, porque en primer lugar no es solo un evento deportivo, que es como realmente también se inició, por eso tenemos esa categoría de la parte competitiva y que evidentemente recogen todos los medios de comunicación al siguiente día con los distintos ganadores, pero sobre todo lo que nosotros entendemos que es más importante y que por eso por parte del Ayuntamiento de Coim hacemos muchísimo más hincapié para que todos los años sea un gran éxito es la parte social, la parte social de esta Vuelta a Pedestres, puesto que esta participación de toda la ciudadanía, de los más pequeños hasta los más mayores de cada casa, que lo hacen de una manera emotiva, en la que también se educa en valores desde los propios colegios, puesto que son también los colegios la parte principal con la que desde los más pequeñitos van enfocando, los van animando para que participen en estas carreras y después, como no es, los más pequeñitos también en cada casa animan a los padres para que participen, hacen que ese día de la Vuelta a Pedestres sea un gran día de familia, un gran día para nuestra sociedad, para nuestro pueblo, para Coim en definitiva. La Vuelta a Pedestres incorpora este año una nueva modalidad de carrera en competición, una prueba de 1.800 metros para menores que se une a las de 500, 800 y 1.500 metros, a petición de las asociaciones de atletismo y deportistas de la localidad y que hacen de esta jornada un evento deportivo aún más grande. En donde, bueno, ya todo el pueblo de Coim se vuelca con la carrera y los niños y niñas, los papás, las mamás, todo aquel que quiere participar pues sale a la calle desde la Alameda portando esa banderola, ese relevo también significativo de todos los colectivos que quieren participar desde la Alameda y en donde, bueno, veremos a casi todo el pueblo de Coim volcado con este importante evento deportivo. Desde el área de deportes del Ayuntamiento de Coim queremos agradecer un año más la colaboración de los centros educativos que hacen un tremendo esfuerzo en transmitir el mensaje de la Vuelta a Pedestres, en ayudarnos a llevar este mensaje de solidaridad, de deportividad y sobre todo por, bueno, hacer ese trabajo previo que hacemos con los más pequeños para que compren su camiseta, para que participen y para que el domingo 29 de marzo las calles de Coim se vistan de un amplio colorido y de todas esas personas que quieren participar en este importante evento deportivo. Este año la recaudación de las inscripciones será para la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil, Aboi, que destinará los recursos a la labor que desarrollan en el hospital y a proyectos de investigación. Es un orgullo para Aboi, para nosotros, estar en este, que es uno de los eventos más importantes que se hacen aquí en Coim. También quiero dar la gracia a nuestros voluntarios de aquí de Coim, que son bastantes, y bueno, y a toda la gente que va a participar en la Vuelta a Pedestres, ¿no? Y yo cuando me contaban el otro día lo que era en sí, no me lo creía, 51 años ya, increíble, y que siga tan bien, que siga mucho tiempo. Pero también dar la gracia a los centros educativos y especialmente también al Ayuntamiento, porque a través de ellos los centros educativos educan en valores a los niños, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no?, que desde los colegios se eduquen, ¿no? Y así que, bueno, de nuevo la enhorabuena y mi gratitud al Ayuntamiento. También deciros que, bueno, del dinero que se recaude, parte lo dedicademos a nuestras actividades en el hospital y otra parte, pues estamos metidos en un, ayudando a un proyecto de investigación de cáncer infantil que irá para eso. Invitar a todos los ciudadanos de Coim para que participen, como hacen todos los años, en esta fiesta del deporte y, sobre todo, en esta fiesta social de nuestro municipio.